Bienvenidos a un lugar lleno de misterio y esplendor, el Templo Mayor. Aquí, en el corazón de la Ciudad de México, se encuentran los vestigios de una de las culturas más asombrosas de la historia prehispánica, los Aztecas de Tenochtitlán. Aquí pudimos contemplar piezas únicas y relatos de la vida y creencias de esta milenaria civilización. Y es que hace más de 500 años, la antigua ciudad de Tenochtitlán se ría en este lugar. Siendo un imponente templo dedicado a dos deidades principales. Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. Ya que los Aztecas creían que a través de rituales y sacrificios, podían mantener el equilibrio entre el mundo divino y el terrenal. Al recorrer el Museo Templo Mayor, nos sumergimos en una experiencia educativa y enriquecedora. Los artefactos y las esculturas nos iban contando historias de rituales, tradiciones y la forma en que los Aztecas vivían en armonía con la naturaleza. Así que si tienes la oportunidad de visitar la Ciudad de México, te recomiendo encarecidamente conocer el Museo Templo Mayor. Un lugar lleno de historia, misterio y sabiduría ancestral. Sigue explorando y aprendiendo de historia con Caronotas TV. Hasta la próxima.